Este tampoco sirve. ¿Encontraste algo, Gumus? No, nada, querida. Es lo mismo de siempre. Bueno, últimamente... Se hace muy difícil encontrar lugares. Pero tranquila, de seguro algo va a aparecer. Solo debes confiar en eso, Gumus. Encontré uno. Mira esto. Se arrienda a taller de confección. No puedo creerlo. ¿Cuál es el número del lugar? Aquí tiene, señor Mehmet. El señor Tolga ya está aquí. Lo he postergado mucho. Creo que debería atenderlo. Talay, disculpa, ¿quién es el señor Tolga? Es el dueño de la empresa Mermax. La empresa que exporta mármoles de Sadoglu, ¿no recuerda? Ah, está bien. Ya me acordé. Dile que pase. Adelante. Un gusto verlo, señor Mehmet. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Asiento. Gracias. Sé que usted es un hombre ocupado, por lo que no le voy a quitar mucho tiempo y voy a ir directo al grano. Continúe. Bienvenido. 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 Bienvenido.